de salud, porque sigue también en sus funciones, no sé cómo hace para dividirse todo. Y también candidata a intendente por el departamento de Rivadavia, Alejandra Venerando. ¿Cómo andas? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Raúl, a vos, a todo el equipo. La verdad que muy contenta, caminando, recién terminando una caminata en uno de los barrios. La verdad que, bueno, trabajando no solamente con el equipo, sino escuchando, por supuesto, a los vecinos, las inquietudes y además mirando las realidades, porque una cosa es lo que a uno le puede parecer o lo que pueden transmitir, pero otra cosa es mirar las realidades. Bien, ¿y cómo va la campaña? Ya han visitado, sé que han visitado varios barrios, ahora, ¿cuál es el desafío? Ya estamos prácticamente... Muy cerquita. Exacto, sí, en la recta final. Bueno, venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Vos sabrás que a través del Ministerio de Salud, el conocimiento que uno tiene del departamento, bueno, es importante, ¿no?, porque en definitiva, no solo con los operativos sociosanitarios, sino también con los centros de salud, nosotros realizamos todos los años, se realiza un diagnóstico de situación de lo que significa, bueno, la situación de los barrios colindantes a los centros de salud. Por lo tanto, un poco esto uno ya lo viene conociendo y, por cierto, a partir desde mi decisión de postularme como candidata a intendenta, se hizo un poco más de énfasis, lógicamente, en poder conocer, transitar otros espacios que durante todo este tiempo no habíamos podido visitar. La verdad que muy contenta, el recibimiento y la aceptación es buena, así es que esperemos, bueno, que podamos seguir trabajando con los vecinos y con este equipo en construir un Rivadavia totalmente distinto, en planificar, en generar gestión con los vecinos, porque yo creo que lo más importante que tenemos es precisamente eso, trabajar con el vecino. Bien, escucharlo y sobre todo, ¿qué reclamos son los más fuertes que ha escuchado Alejandra? En principio te diría que hay una falta de gestión, ¿no? Nosotros hemos podido evidenciar en este escucha, con respecto al territorio, la gestión territorial no está trabajada, no está articulada. Vuelvo a decirte, yo creo que cuando hay una planificación y cuando hay una gestión territorial, se trabaja articulado con las uniones vecinales o con los vecinos, y se pueden generar diferentes estructuras. Hoy por hoy, este municipio no tiene estructuras, infraestructura muy básica, más allá del tema de que lo que sí reclaman tiene que ver con el estado de las calles, con la falta de veredas, de plazas recreativas que no hay, independientemente de lo que también hay sectores que reclaman el ámbito de la seguridad y lo que hablaba recién de la infraestructura que el departamento no tiene, ¿no? Así es que mucho tiene que ver con esto, parte de lo que nosotros proponemos está focalizado en principio a esto que yo te contaba de la escucha con el vecino y nosotros consideramos que tiene que haber una gestión para y con el vecino. Y dentro de esto, una de las propuestas es tener un consejo barrial o un consejo de vecinos donde participen las uniones vecinales porque uno entiende que el municipio no puede hacer todo solo. Entonces, si se hace en equipo y sobre todo con esta planificación y con este trabajo que se debe organizar desde precisamente la base que es el barrio, los fondos van a ir dirigidos adecuadamente a las necesidades que el vecino te propone. Sí, ¿quién conoce más la realidad del barrio que el vecino, que está en contacto con ellos? Y Rivadavia tiene como dos realidades muy marcadas, ¿no? Sí, sí. Sobre todo para la zona de la bebida, marquesado, es como otro departamento. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, exactamente. Esto es lo que vos acabas de mencionar. Yo no quiero dos Rivadavias, quiero una sola, porque tenemos que generar igualdad de oportunidades para todos los habitantes del departamento y en esto, por supuesto, resaltar lo que no está trabajado, ¿no? La bebida, marquesado, son sitios que han sido detenidos en el tiempo, olvidados, como así también hay otros sectores, hay otras villas que se encuentran dentro de todo el territorio urbano. Cuando uno habla de Rivadavia cree que es solo un sector urbano, pero también tenemos un sector periurbano que si bien no tiene ese desarrollo que tiene todo este sector, tenemos que brindarle las oportunidades, las posibilidades, las herramientas para que puedan desarrollarse, ¿no? Ni hablar de todo lo que es el tema de las calles, ni hablar de lo que es seguridad precisamente en estos lugares. Y si decir seguridad no tiene solamente que ver con la seguridad policial, ¿no? Que eso es un tema aparte. Claro. Tenemos que hablar de la seguridad en función de una buena iluminación, calles en buen estado, como dije recién, las plazas recreativas, los chicos que no están en la calle, están haciendo alguna actividad deportiva. Cuando hablas de seguridad también estás hablando de poder tener una mejor transitabilidad. Tenemos arterias que están bastante colapsadas porque no hay una planificación. Cuando se arma un barrio, ¿cómo va a ser este tipo de urbanización o de salidas a las arterias principales? Entonces, en horarios picos hay colapso de vehículos, ¿no? De tránsito. Por lo tanto, también parte de la propuesta tiene que ver con las ciclovías y no con bicisendas, porque nosotros tenemos en cuenta a la discapacidad. Entonces, cuando vos tenés una bicisenda, solamente andan bicicleta. Y nosotros entendemos que las personas con discapacidad tienen un transporte diferente a algunas y necesitan tener esta seguridad. Alejandra, perdón Vanessa, pero bueno, justamente quería consultar, nos contabas algunos de los puntos en los cuales quiere trabajar, pero ¿qué destacaría de lo que se ha realizado en esta gestión y que usted también podría continuar? Bueno, yo creo que el vecino entiende que esta gestión actualmente ha hecho barrido, limpieza e iluminación, que es lo que debe realizar un municipio, ¿no? Eso es la condición básica que tiene que tener un municipio obligatorio, porque el vecino paga sus tasas. La recolección de residuos y, en parte, digamos, el mantenimiento de algunas de las plazas que hoy se mantienen, porque hay un montón de plazas dentro del municipio que no se han sostenido, no se han mantenido. Yo te diría que mejoraríamos eso, por eso mi eslogan, que no es un eslogan en realidad, es Rivadavia está para más, porque se han hecho pequeñas cosas, pero hay mucho más para hacer. Y realmente considero que no solamente en esto que preguntabas vos del cuidado del medio ambiente a través de la recolección de residuos, sino también el mantener los pulmones verdes, que esto es fundamental. Si ustedes transitan por los diferentes barrios van a encontrar que hay árboles que están muy antiguos, que están secos, porque hay que trabajar precisamente en el tema hídrico responsablemente, la poda responsable también y la forestación y reforestación, que eso no se ha tenido en cuenta. Y entendiendo que cuando uno tiene que tener, digamos, bueno, o trabajar, digamos, con este tema de la forestación, con árboles adecuados, porque también nosotros en San Juan nos hemos caracterizado por las moras, y las moras son bastante dañinas, ¿no? Exacto, sí. Porque buscan el agua, entonces rompen veredas y todo eso. Entonces hay que trabajar precisamente con quienes sean adecuadamente, o con personal que esté adecuado, digamos, o capacitado en la búsqueda de estas especies para la provincia, pero también para Rivadavia. Por ejemplo, hemos encontrado en otros departamentos que hay viveros municipales. Antes existía un vivero municipal que hoy no cuenta con ningún tipo de variedad de árboles, ¿no? Entonces, bueno, el vecino, si se ha roto o ha, digamos, solicitado, digamos, que tengan un levantamiento de ese árbol o se haya podado ese árbol, o se haya sacado ese árbol, no se repone. Por eso hablamos de una responsabilidad que el municipio tiene que acompañar, entre otras cosas. Sí, hay muchas tareas, ¿no? Que hoy en el municipalismo, digamos, mundial excede el ABL, como se le decía anteriormente. La tarea habitual, sí. Esto que acabas de decir justamente tiene que ver con que nosotros tenemos que tener una ciudad estratégica. Yo siempre lo comento, entendiendo lo que vivimos en la pandemia como, digamos, que nos haya dejado algo positivo, ¿no? Los servicios tienen que estar cerca del vecino. Entonces, generar espacios para que el vecino pueda tener, digamos, este tipo de servicios más cercano a su casa. Se denomina la ciudad de los 15 minutos en todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos que aspirar a tener una ciudad moderna, una ciudad que pueda tener, digamos, una disposición diferente, porque sabemos que es una ciudad de paso a otros municipios y que además tenemos que reflotar todo lo que es el área comercial, que solamente hay, digamos, no hay un centro comercial. Está situado o por Libertador, o por Ignacio La Rosa, o por Col. Hay sectores que tienen, digamos, comercios, pero tenemos que tener, generar un centro comercial donde podamos tener todos los servicios también. Ni hablar del acompañamiento a los comerciantes, a los comerciantes de barrio también, con respecto al tema de las tasas, trabajar con ellos, porque, bueno, hay empresas que son mucho más grandes y pagan exactamente la misma tasa que el comerciante de barrio, ¿no? Que le cuesta mucho sostener y mantener su empresa familiar, digamos, su comercio. Entonces, tenemos que generar para ellos también beneficios, sobre todo para aquellos que trabajen con el municipio en el programa que se va a implementar, que se llama Más Trabajo Rivadavia. En realidad es apuntando a la capacitación y fomentando a profesionalizar el recurso humano a los jóvenes de Rivadavia. Entonces, con esto también se van a ver beneficiados aquel negocio o comercio que incorpore un joven, que esté bajo este programa y que, lógicamente, este joven pueda obtener su trabajo. Entonces, la reducción de las tasas tiene que ver también con esto. Si incorporo gente, también tengo un beneficio diferente. Y además, hoy por hoy no existe un registro único en el municipio de las empresas, de los comercios. Entonces, también tener una nominalización, porque eso va a apuntar también al desarrollo de todos estos emprendimientos articulando con las universidades. Nosotros sabemos que tenemos que generar toda la nueva tecnología y donde hay un gran potencial es en la universidad. Entonces, creo que si se pueden generar convenios entre las universidades, el municipio y todo este tipo de empresas, comercios, bueno, vamos a ir creciendo todos juntos. Sí, perdón, Vanessa. Pero bueno, quería consultar con respecto a la importancia que tiene Rivadavia en estas elecciones, porque para el oficialismo es recuperar un departamento que le ha sido esquivo durante un par de elecciones, pero en este caso tiene muchas chances de volver a recuperar. Como en otro departamento también, la pelea va a ser importante con una gran cantidad de candidatos. Pero, ¿cómo se va a dar justamente esta lucha, esta pelea, entre comillas? Bueno, yo creo que nosotros, lo acabas de mencionar, tenemos una posibilidad muy importante, pero más que pelea, yo creo que son propuestas. Y obviamente, ¿quiénes las van a ejecutar? Nosotros, en mi caso, bueno, yo tengo mucho tiempo de gestión, sé lo que significa gestionar. Hacen cinco años que soy ministra de salud, pero hacen 20 años, además de estos cinco, que trabajo en la gestión. Entonces, no solamente es una cuestión de propuestas, sino de quién las va a ejecutar o cómo se ha manejado durante todo este tiempo, en este caso, cómo me he manejado en cuanto a gestionar cosas para el departamento, en mi caso actual, para el Ministerio de Salud. Así es que se trata de tener, además, un buen equipo de ejecución de las propuestas y, además, obviamente, un trabajo articulado. Para mí, parte de mi equipo tiene que ser el vecino. Y San Juan, por todos, ha puesto como una gran artillería al frente de las listas para ir por el departamento. ¿Qué es la diferencia, Alejandra, venerando de los otros candidatos del frente? Bueno, precisamente esto, ¿no? La capacitación, el trabajo en gestión, además del compromiso que uno tiene de trabajar de manera articulada con el vecino, que eso es parte de mi esencia, ¿no? Yo soy médica de familia, soy médica de la comunidad, no es algo que me cueste. Así es que yo creo que la diferencia tiene que ver con la gestión, la experiencia y esta articulación con el vecino. Bien, Alejandra. Bueno, para ir cerrando, ¿cómo siguen estos días también de caminata? Bueno, recién justamente terminamos de realizar una caminata en el barrio del Bono Green, la verdad que, bueno, evidenciando también esto que te comentaba de las realidades, con trabajo también, en reuniones que se generan. Nosotros tenemos un multiespacio, que el multiespacio es para todos los vecinos, hay internet también libre para que aquella persona que tenga que realizar alguna tarea y que no tenga internet, estamos cerca, así es que puede arrimarse al multiespacio. ¿En dónde está, recordame? El multiespacio está por calle Libertador, avenida Libertador y Libertad. Ahí nos encontramos y hay distintas planificaciones durante toda esta semana, por ejemplo, estamos realizando cursos de RCP, de manipulación de alimentos, también estamos realizando cursos de liderazgo, porque es muy importante para los jóvenes que también aprendan este tipo de, tengan estas herramientas que son de habilidades blandas para la búsqueda de, bueno, de trabajos, ¿no? También hay un equipo que va a ayudar a armar currículum. Los chicos cuando quieren presentar currículum no saben cómo hacerlo, cuál es la experiencia, jóvenes o adultos, ¿no? Exacto. Bueno, se están brindando todas las herramientas para que el vecino pueda acercarse y pueda contar con ellas y, bueno, yo creo que es una manera también más que importante de ocupar un espacio que no es solo un espacio político, ¿no? Que le demos herramientas al vecino. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, por la visita. Seguramente nos vamos a estar viendo ya de cara al 14 de mayo, que no falta casi nada y todos los tiempos se van acelerando, ¿no? Sí, ya estamos muy rápido con esto que vos decías recién, ya estamos en la recta final. Bueno, esperemos que la gente nos acompañe. Por supuesto, nosotros contamos con una provincia que es orgullo a nivel nacional. Nos tenemos que sentir orgullosos de toda esta gestión que ha hecho nuestro gobernador Sergio Uñac y, por supuesto, que queremos continuar con este modelo San Juan. Realmente nos sentimos muy orgullosos, esto se ha visto, está a las claras y, bueno, obviamente necesitamos ganar también para poder seguir con todos los proyectos. Bien, bueno, muchas gracias. Chicos, seguimos. Bueno, escuchamos justamente a la candidata, intendente, entonces.